Y tenemos más información acerca de ese Mortal Kombat X que llega el próximo año, 2015. Nuevos luchadores que conocemos para este título, alguno de ellos os sonará a más de uno, a más de un amante de la saga. Atentos porque estas son nuevas imágenes, nuevas ilustraciones de ese nuevo Mortal Kombat. NetherRealm ha distribuido nuevas imágenes de Mortal Kombat X, que es la próxima entrega que están preparando de esta gran saga de lucha. En las distintas imágenes se muestran ilustraciones principales de los cuatro nuevos personajes anunciados hasta la fecha. Personajes como Casey Cage, Débora, Ferran, Thor y Kotal Kahn. Imágenes simples, imágenes sencillas. Hasta el momento no vemos nada nuevo de la jugabilidad de este Mortal Kombat X, juego que recordemos llegará en 2015. En PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 y PC será donde podamos disfrutar de este título. Un título que ofrece como principales novedades la competición persistente online que hará que cada combate que juguemos cuente. También sabemos que nos permitirá escoger entre múltiples variaciones de cada personaje, lo que cambiará nuestras estrategias y estilo de juego en este Mortal Kombat X.